En el marco de la celebración del Día del Periodista, desde la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja se llevó a cabo el lanzamiento de los premios Pluma de Oro, en su 25ª versión, Bodas de Plata. Estoy complacido por tener nuevamente la posibilidad de estar al frente de una convocatoria como son los 25 años del Pluma de Oro, Bodas de Plata, toda una historia del periodismo regional y local. Hoy, en el marco del Día del Periodista, del Comunicador Social, se da este lanzamiento. Vamos a celebrar también, por supuesto, esta fecha y en ese marco dar a conocer las categorías y modalidades para esta versión. Asimismo, el presidente de la APB habló acerca de quiénes pueden participar y cuáles son las categorías en las que podrán inscribir sus mejores trabajos periodísticos. Viene como innovación, digamos, mucho lo digital. Lo digital que se haya tomado el mundo de las comunicaciones estará, pues, premiado, pero se mantiene también la prensa escrita en sus modalidades de reportaje crónica, en fin. También lo institucional va a tener su premiación. Y este año vamos a reconocer en Francisco Campo, un defensor de derechos humanos, pero que también es colega nuestro, ha sido presidente de la Ciudad de Periodistas de Barranca Bermeja, es egresado de la UNAR, en Comunicación Social y tiene también especialización y maestrías. Viene participar todos los periodistas, especialmente los naturales de Barranca Bermeja, si estén en otros lugares del país o del mundo. Y todo el que sienta la pasión de escribir y desembarcarse en una de estas categorías y modalidades, pues, bienvenidos. De acuerdo con los tiempos modernos, la inscripción de trabajos se llevará a cabo de forma virtual, teniendo en cuenta que deben cumplir requisitos, como haber sido publicados entre el 1 de agosto de 2022 y el 14 de octubre de 2023. Vamos a habilitar un link de forma virtual, como se hizo el año pasado. No tiene ningún costo inscribirse para participar, y entonces la invitación es que todos participemos de este evento que esperamos sea lo mejor. Esta 25ª versión de los Premios Pluma de Oro se realizará el próximo 15 de diciembre, donde se premiarán los mejores trabajos inscritos en las diferentes categorías y modalidades.